Hola a todos. Mirad qué camiseta más bonita llevo. Es la camiseta que voy a llevar el día 8 de octubre en la carrera Corre por el Niño. Os esperamos a todos, a los padres, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a las mascotas, porque es una carrera muy especial. Es familiar, es divertida, es solidaria sobre todo, porque necesitamos tu ayuda para recaudar fondos para la investigación de enfermedades pediátricas, porque sin investigación no hay futuro. Te esperamos. Os esperamos a toda la familia.